Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sup! ¡Sup! ¡Ya! Good speed! ¡Gracias! 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 ¡Saga! ¡Yos! ¡Cámon! ¡No, Daniel! ¡Sus! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, Daniel! ¡Fuera! ¡Cámon! ¡Alejú! ¡Cámon! ¡Cámon! ¡Alejú! 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 ¡Sú! ¡Gracias! ¡Bien, Kámon! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Wo va! ¡Date! ¡Ah! ¡Alejú! ¡Alejú! ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video